un atangana y por poquito dale que no soy yo tu pana tu cuate tu brother tu hermanazo el hijo de doña melida hugo sabinovich en buena compañía tenemos el café hecho en adjuntas puerto rico y tenemos nuestra nueva adquisición para ti para los avengers alrededor del mundo de chiapas para el mundo el café mexicano hecho en chiapas y lo puedes conseguir en café lucha libre online puntocom café lucha libre online puntocom perdón vamos con la noticia no me sorprende porque ya te había dicho que en el 2021 con todos los obstáculos de pandemia y carteleras y plazas suspendidas y giras que no se pudieron lograr el doble y logró mil millones de dólares en ganancias de 2021 te tengo lo último ya para este este cuarto de año de origen y obtuvo una ganancia de 333 puntos 4 millones 333 puntos 4 millones de dólares en el primer cuarto del año 2022 lo que representa un incremento de 27 por ciento a las ganancias en el 2021 para el mismo tiempo o sea que viento en popa todo lo que toca en este momento es como como que se convierte en oro para vince mackman 333 millones 333 puntos 4 millones en este cuarto de año que estamos hablando del 2022 brutal tú no tú no puedes negar el éxito podemos estar en desacuerdo en cuanto a algunas decisiones despidos y partes creativas lo cual te enfoca mucho más como puedes despedir a talentos que simpatizan al público oa tu cliente cuando tienes tanto dinero además tienes tanta programación y a veces no ejecutan lo correcto claro cada dueño de empresa sea lucha libre sea de boxeo el entretenimiento tiene la potestad de hacerlo pero claro nosotros vamos a siempre a recalcar o señalar lo que es efectivo y lo que no es efectivo efectivísimo son doble y en cuanto al dinero que logran ganar o sea estamos hablando un poquito más de 333 millones en este cuarto de año que estamos hablando del 2022 y ya sabemos que el 21 que pasó fueron mil millones de dólares lo cual hace más peligro 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 para cualquier empresa poder subsistir sobrevivir a menos que no seas tony can y su familia que tiene billones de dólares miles de billones de dólares y que le es difícil a vince sacarlo de carrera puede ser campañas en contra y otras cosas como el hecho de lo de cory roads pero no no se puede olvidar no se puede dejar de recalcar que son una fórmula ganadora en cuanto a dinero estamos hablando de 333.4 millones en este cuarto de año que representará esto para el presidente can de wwe y que representará para un que vendón que es director y para gente que tienen como triple h porcentajes de ganancias también aparte de su salario y que representará esto para el señor bens mcmahon wow para stefany obviamente también muy interesante que sigan ganando dinero pero que sigan mejorando el producto es lo que queremos recuerda los cafés tanto el de chiapas méxico como el de ajuntas puerto rico disponibles en café luchalibre online puntocom seguimos informando en las plataformas de lucha libre online para ti para este servidor para todos nosotros que somos los avengers que dios me lo bendiga y un aténgana por poquito